Rayleigh, venga venga Rayleigh Rayleigh Bueno señores, ya voy de vuelta de vuelta para la casa ya tengo las 5 cámaras Rayleigh, venga ya voy para coger para coger el camión para irme para la casa salí ahora mismo para el camino del monte y salí ahora el camino que ahora de camino me queda como como 40 minutos más o menos caminando a pie hasta coger el camión ya de ahí voy para la casa a Rayleigh no se le escapa un palo para cogerlo para llevárselo un palo seco todos los palos lo quiere coger aquí ven un buen pantano Rayleigh con palo en la boca Rayleigh venga 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 Rayleigh este si es guerrero de los guerreros este si no se cansa un perro más para tener energía buena calor que hay ahí y ese bicho como por gusto mira más eso es lo que pide monte el día entero Rayleigh venga 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 f